Una soberanía digital, una soberanía comunicacional y una soberanía tecnológica. No solamente en la dimensión infraestructural de la tecnología, o sea, lo físico, sino también en la tecnología blanda, en el software. Tenemos con quienes hacerlo. Tenemos grandes desarrolladores de software, por ejemplo, en Argentina, que coinciden con los idearios de la justicia social, del bien común. Y necesitamos construir los caminos que nos lleven a una soberanía tecnológica que no solo depende de grandes decisiones políticas que son imprescindibles, sino también de una cuestión cultural de un pueblo. Tenemos esas experiencias de lo colectivo y estoy segura de que las vamos a poder poner en juego para construir el país que merecemos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!